Lecturas Devocionales Nuestra Esperanza Escrito por el Pastor Erdo Keller Hoy es 13 de enero. El título, Distancia Peligrosa. El versículo, Mateo 26, 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Simón Pedro fue un hombre intenso e inconstante. En muchas situaciones siguió a Jesús de lejos. En Mateo 26, por ejemplo, encontramos seis momentos en los que él estaba físicamente cerca de Cristo, pero su corazón mantenía una distancia peligrosa. El primero ocurrió en la Santa Cena, Versículos 20 al 30. En una de las más solemnes ceremonias religiosas de la historia, su corazón estaba distraído y su visión sin foco. En ese caso, él representa a aquellos que van a la iglesia con una preocupación meramente racional y mundana. Siempre distraídos de las realidades espirituales profundas, pierden la oportunidad de consagrar su vida a Dios. En el segundo momento, Pedro rechazó el alerta y prefirió la exaltación. Versículos 31 al 33. En lugar de apoyar a Cristo, optó por exaltar su propia condición. Este hecho simboliza a quienes pelean por cargos y posiciones, son muy confiados en sí mismos, duros en la crítica y siempre intentan ser mejores que los otros. En el tercer momento, Pedro expresó con palabras lo que no sentía en el corazón. Versículo 35. Fue convincente al afirmar, Moriré, pero no te negaré. Representó una religión hecha de buenas intenciones, pero de boca para afuera. En la cuarta situación, durmió cuando debía haber estado orando. Versículos 37 al 45. Jesús fue insistente, pero Pedro no resistió. Cuando actuamos así, las cosas de Dios comienzan a perder interés. En la oración aumenta el cansancio y disminuye la voluntad. La Biblia queda cerrada, la lección de la escuela sabática olvidada y los escritos de Elena de Juay llenos de polvo. En el quinto momento, Pedro intentó solucionar las cosas a su manera. Versículos 51 al 54. No tuvo paciencia y enfrentó solo a la multitud. En ese caso, actuó como aquellos que no perseveran en la oración. Si Dios no actúa, quieren actuar a su manera. En el sexto, intentó esconder su identidad religiosa. Versículos 69 al 75. La caída fue desenmascarada con el cantar del gallo. Esa situación ilustra la realidad de las personas que, para no perder amigos, niegan lo que creen y pierden la oportunidad de testificar por miedo o por vergüenza. No te distancies de Jesús. Síguelo de cerca. Fundamenta tu vida en Él y serás constante y firme como una piedra. Si desea recibir más materiales como este, visite editorialaces.com No te distancies de Jesús. No te distancies de Jesús. No te distancies de Jesús.